Bueno y nuestro set está bellamente adornado con tres de las candidatas que van a participar en el concurso, bueno y que ya están de cara al concurso final de Miss Nicaragua luego de la presentación oficial que se realizó este viernes y que vos te ve el canal del orgullo nicaragüense dio a conocerlas a través de sus pantallas. Pues bien, tres de ellas hermosas candidatas están con nosotros, las vamos a ir entrevistando poco a poco y mientras tanto quiero presentarles en este momento a Belén Espinales de Chinandega, bienvenida, ya tiene 20 años y estudia la carrera de ciencias y actualización financiera. Bueno, también nos acompaña de Managua, le damos la bienvenida a Sandra Cajina de 23 años, estudiante de administración de empresa y también de Managua, Inger de 24 años, egresada de derechos y también tenés otra trayectoria dentro de las carreras. Bienvenidas chicas, un aplauso para ustedes, bravo, gracias por acompañarnos en esta mañana y adornar pues por supuesto nuestra casita de sol a sol, que gusto tenerla. Muchachas, cuéntenme, ¿qué les motivó a ustedes de repente a decir, bueno, voy a participar en Miss Nicaragua? Bueno, en mi caso ha sido un sueño desde niña, ¿verdad? Lo que es Miss Nicaragua, siempre lo había visto desde la pantalla, entonces siempre soñé con esto y este año en especial me motivó lo que era el lema, mi belleza, mi fuerza, entonces me gustó el concepto de una belleza integral y me encantó la idea de poder ser parte de este certamen. ¿Qué sentiste cuando se dio la oportunidad? Bueno, ya están las convocatorias, voy a participar, ¿quiénes te animaron? Bueno, fíjate que mi familia me animó, mis amigas sobre todo, igual para mí era un sueño desde hace como tres años, yo dije, todos los años yo decía, yo voy, yo voy, yo voy, pero este fue el decisivo. Y bueno, cuando fui seleccionada para el casting estaba muy feliz y así fui a Huigalpa y ahí fue donde fui seleccionada y bueno, encantada de poder estar entre la familia de Miss Nicaragua. Belén, ¿cómo ha sido todo este proceso del inicio de tu participación que dijiste, bueno, voy a entrar a Miss Nicaragua? Pues yo sabía que tenía que hacer un esfuerzo muy grande porque soy de Chinandega y tengo que viajar, entonces, pero el esfuerzo no se siente cuando uno quiere y se esfuerza mucho, el esfuerzo o las cosas que tenemos que pasar a diario no se sienten porque es un sueño y uno quiere cumplir su sueño. Entonces, fue algo increíble haber quedado en el casting, yo cuando a mí me llamaron me sentía allá en el Miss Nicaragua, yo decía, sí, voy a quedar, siempre soy positiva y toda la gente me apoyaba, entonces me decían, sí, vos podés y quedé en el casting y ahora estamos aquí dando lo mejor de nosotras. Y luego de la presentación oficial, muchachas, estamos viendo ahorita imágenes, ¿verdad?, de lo que fue la presentación el viernes, había, pues, mucha emoción y además, pues, la expectativa de que todos querían conocer quiénes eran las candidatas oficiales. Así es, fíjate que había muchas emociones, estaban a flor de piel, nosotras estábamos muy nerviosas, pero estábamos seguras porque tuvimos una preparación bastante ardua, tuvimos ensayos también de muchas horas, entonces, todo el trabajo se vio reflejado en esa presentación y las barras estaban emocionadísimas. ¿Cómo ha sido la agenda? Coméntenos un poco porque también a las personas les gusta conocer, bueno, y durante este proceso de todo el concurso, la organización de Miss Nicaragua viene haciendo una agenda que es bien cargada, muchachos, y nosotros estábamos hablando de que no es simplemente presentarse, miren qué bonita, maquillada, bien peinadita, sino que todo incurre, digamos, a un proceso de cansancio, de gaste y todo en el momento de toda la preparación. ¿Cómo ha sido esta agenda, muchachas? Pues, un día en Miss Nicaragua es como un trabajo, o sea, es un día completo, desde la mañana, el entrenamiento en gimnasio, las actividades físicas, luego pues prepararnos para nuestras clases, nuestras clases son el día completo, y después en la noche, normalmente todas creo que tenemos alguna actividad que vamos a ver el traje, que vamos a ver si ya tenemos listo algo pendiente, entonces, ya el día para nosotras ya viene terminando casi a las 8 de la noche, entonces ahora estamos llegando a la casa y todavía llegamos a la casa a preparar las cosas del día siguiente. Entonces, es tiempo completo realmente estar en K. Nos comentaban, dos de las participantes que todavía vienen en camino, vienen de Matagalpa, estas niñas, o sea, que todo lo que incurre de alguna forma, digamos, estar involucrada dentro del proceso, porque es de toda la organización. Vienen desde Matagalpa las muchachas y admiro también su esfuerzo porque Matagalpa queda larguísimo, pero como te decía y te comentaba antes que es algo que nosotras queremos, entonces estamos tratando de dar lo mejor para toda Nicaragua y que nos miren que somos mujeres trabajadoras y luchadoras por los sueños. Al final es un sueño, entonces parte del sueño implica sacrificio, desde menos horas para dormir, menos horas con la familia, incluso en mi caso personal tomé la decisión de terminar mi trabajo, tuve que renunciar de mi trabajo para poder dedicarme en un 100% porque mi compromiso al dar el 100% de mí, al representar a mi municipio era de tiempo completo. Incluso yo me voy a acostar y estoy acostada y estoy pensando antes de dormirme, qué voy a hacer mañana, cómo me voy a preparar, si voy a estar lista, si me voy a ver bien, entonces al final para nosotras es tiempo completo dedicado a mi Nicaragua. ¡Qué bien! Ahora Inger, me llama mucho la atención, le preguntaba a ella qué significa tu nombre y es muy hermoso pues que ella misma se lo diga, ¿qué significa tu nombre? Sí, mi nombre significa Dios es hermoso o hermoso es Dios, ¿verdad? Como se puede acomodar. Viene de Suecia, mi mamá pues lo escogió desde niña en honor a mi abuela, entonces pues tengo el gusto de llevar el nombre de mi abuela que falleció este año que acaba de pasar y pues muy contenta de llevar a Dios en mi nombre y en mi corazón. Nosotros desde ya les estamos deseando los mejores éxitos a ustedes porque definitivamente hemos venido diciendo de que Mi Nicaragua es una plataforma que ayuda también para proyectarse cada una de las chicas que participan y de alguna forma pues esto les ayuda también en su recorrido, en su trayectoria tanto personal como profesional. ¿Ustedes qué consideran? Tenés mucha razón porque, bueno a mi parecer el exterior la gente piensa que nosotras solamente somos, como bien lo dijiste, solo somos imagen, solo somos un maquillaje bonito, un peinado bonito, tacones y no, realmente tenemos una preparación bastante ardua e integral, o sea, nosotras recibimos clases de cultura, ¿no es así Inger? Sí. Cultura, conocemos más acerca de nuestro, exacto, conocemos más acerca de nuestro país, es una cosa de que para que cuando estemos en el exterior sepamos defender el nombre de nuestra Nicaragua. ¿Y cómo ha sido muchachas esta etapa de la convivencia de ustedes? Porque ¿algunas se conocían o ninguna? Cuéntenme, ¿ha sido nuevo para ustedes? Ninguna de nosotras, la verdad es que ha sido súper bonito, creo que es lo más enriquecedor aparte de la experiencia porque esto es una experiencia increíble de vida que creo que voy a contarla de aquí hasta el final. final de mis días, puedes decir, estuve en mi Nicaragua, pero compartir con estas muchachas que son súper lindas, todas son una historia diferente, conocer más de sus lugares de procedencia, tenemos de la costa caribe del norte, entonces es bonito convivir con personas de otros lugares, no solamente de Managua que ya conocemos todos y aparte que son muchachas que tienen bonitos valores, la verdad es que ha sido bien bonita la convivencia, ha sido bien bonita la experiencia y somos como hermanas al final, pues en algunos casos, una nos apoyamos con la otra, con la otra, con la que viene de fuera, con los almuerzos y eso es algo que hace una competencia bastante bonita, o sea, desde el maquillaje, desde los tacones, en todo nos hemos apoyado y eso creo que nos va a ayudar de aquí hasta la gala final. Qué lindo, qué lindo, porque a través de esa convivencia ustedes van uniendo esos lazos de amistad, se van conociendo y luego pues van a quedar en contacto porque luego también quedan dentro del mismo ambiente. Claro que sí, todas nos llevamos súper bien, las muchachas son súper tranquilas y además que aprendemos culturas de otros departamentos que sabemos, las estudiamos y conocemos de nuestro país, pero no las conocemos tan a fondo y entonces las muchachas nos explican cómo se hacen aquellas cosas, por ejemplo, Daniela nos explica que ella se levanta a las 4 de la mañana cuando estén los muelles, entonces es algo que aprendemos cada día, cada una, tenemos que enseñarnos algo nuevo a nosotras mismas. Bueno, luego después del concurso ustedes seguro se van a quedar visitando y todo y entonces van a tener nuevas casas en todos los departamentos también. Vamos a hacer una gira, de hecho, ya dijimos que vamos a ir a Huigulí porque tenemos un municipio de Bután, entonces vamos a ir a conocer Huigulí, a Camuapa, vamos a ir a montar a Camuapa también, entonces es algo bonito, yo creo que mi Nicaragua no va a acabar el 24 de marzo porque al final las 13 nosotras que nos estamos conociendo vamos a mantener esta bonita amistad que estamos conservando ahorita. Qué lindo y eso realmente es un tesoro, es algo precioso porque las amistades, cuánto nos ayudan también en nuestra vida y en nuestro crecimiento. Chicas, qué placer, miren, nosotros vamos a tener que ir a un corte porque vienen las otras candidatas también que vamos a ir conociendo, les deseamos el mejor de los éxitos, que el Señor las bendiga y las vayan caminando en este proceso tan lindo, que aprovechen cada momento, que lo vivan, que lo sientan y que lo gocen y que lo disfruten pues este precioso concurso y pues el mejor de los éxitos a ustedes y ya saben que aquí tienen su casita de sol a sol y también vos te ve el canal del Orgullo Nicaragüense como casa oficial también de Miss Nicaragua que vamos a estar siguiendo muy de cerca, tanto a través de nuestra programación como de las redes sociales también para que ustedes estemos cercanos siempre, que nos quedemos ahí bien cerquita. Usted también le invitamos a que se quede bien cerquita con nosotros porque vas a conocer a través de esta mañana a las siguientes candidatas que están participando en el concurso de Miss Nicaragua 2018. Quédese con nosotros y gracias chicas. Un aplauso para estas bellezas que están con nosotros. Continuamos con más aquí en De Sol a Sol. Ya regresamos. De Sol a Sol. Ya vieron ustedes que en la mañana hemos estado felices y contentos porque tenemos a las candidatas a Miss Nicaragua 2018 y ahora me toca estar con cuatro bellas y hermosas candidatas que están acá en el set de la revista acompañándonos para que cada uno de ustedes conozcan un poco más sobre la trayectoria e historia de cada una de ellas. Bienvenidas muchachas acá a la revista de Sol a Sol. Gracias, buenos días. Qué lindas. A ustedes por recibirnos. Miren, ya estoy más nerviosa yo que ella. ¿Qué tal? Estoy nerviosa porque ustedes cuando ven en sus hogares las pueden ver a ellas espectaculares como siempre. Pero detrás de todo eso hay un trabajo, una organización, en este caso Miss Nicaragua, que está pendiente de cada uno de los pasos de ella, de la trayectoria. Están pendientes de la preparación también para el día final, que el día de la coronación y después posterior la candidata que quede pues como Miss Nicaragua. Yo quiero que nos cuenten a los televidentes, muchachas, ¿cómo es un día de una Miss? Porque ya todos ustedes son ganadoras, entonces, ¿cómo es el día de una candidata? En mi caso, yo me levanto a las cinco y media, cinco de la mañana, dependiendo de qué tan temprano tenemos una actividad. Obviamente nos levantamos y tenemos que arreglarnos, maquillarnos, peinarnos. Un día en silueta tenemos clases de oratoria, nos dan clases de pasarela, almorzamos, tenemos clases de baile, clases de expresión corporal. Y todo depende de la agenda de siluetas, todas las actividades que tenemos. A ver Corinto, contame, ¿cómo es un día? A ustedes las nombran por número y por departamento. En el caso de nosotros, vamos por los departamentos. ¿Cómo es tu día? Por departamento, porque me loco difícil. A ver, contame, ¿cómo es tu un día para vos? Pues puedo decir que duro, pero a la vez me encanta, porque es lo que amo hacer, me levanto a diario a las seis de la mañana y me levanto a hacer ejercicio, luego como vivo sola, luego a cocinar y después a las tareas de mi Nicaragua. A ver, Moira, ¿cómo es tu día? Bueno, fíjate que mis Nicaragua, para que me has enseñado a ser un poco más disciplinada, porque yo siempre he tenido un poco de problemas con levantarme temprano. Sin embargo, con esto ya estar trabajando y ahora estar en mis Nicaragua, me ha enseñado a ser más puntal y siempre levantándome temprano. Por ejemplo, hoy, para estar bella acá, presentándome ante los asoleados, tuve que levantarme a las cuatro de la mañana. Temprano. Temprano. No te aflijas que todos nosotros, todos los días a las cuatro de la mañana, después se te vuelve rutina, ¿oíste? A ver, Leon, contame tu experiencia. Pues para mí, Valeria, que te digo, yo le he dicho todo, ya mi vida es un corre-corre, yo me levanto a las cinco de la mañana, voy al gimnasio rapidísimo, una hora, después me maquillo, me alisto y me voy a clase. Y después, a las clases de siluetas, después me voy a trabajar, después vuelvo a siluetas, después vuelvo a trabajar. Pero ahí vamos, balanceando y es una experiencia que sin duda nos va a ser disciplinada. Detrás de cámara yo hablaba con todos ustedes cómo les fue el día de la presentación oficial, ahí están viendo en pantalla los televidentes, la presentación de cada uno de ustedes. Me llamaba la atención y quiero que ustedes, ya que las tengo acá, ¿cuál fue el valor o cuál fue el elemento que escogió la organización para que cada una representara en sus trajes que tenían el día de la presentación oficial? Realmente ellos nos dieron a escoger a nosotras, algo que representara nuestro departamento, pero cada quien pues trató de hacerlo a su manera. Yo, en lo personal, traté de representar más a Nicaragua, azul y blanco. Bueno, en mi caso yo puedo decirte que igual fue difícil porque en mi zona también se mueve bastante lo que es la ganadería, pero de igual forma estoy en la costa caribe, entonces digo yo, quiero ponerle también mejor, más sabor costeño, decir de que en Muelle de los Bueyes también bailamos el palo de mayo, porque la verdad así es. Mi traje traía dibujado el puerto de Corinto, yo lo hice de esa manera porque quería que la gente viera lo maravilloso que es mi puerto. En mi caso, que es Chinandera, yo escogí que fuera plateado, tenía bastante brillo y las charas hasta se reían, porque era relativo a la lavada de la plata, que obviamente es la patrona de Nicaragua, y también quise dibujar los volcanes, que es Chinandera, es bien característica por los volcanes, y la caña de azúcar. Muchachas, sabemos que cada uno de ustedes tiene un color de barra, quiero que lo mencionen para todos los televidentes que todavía quizás no están familiarizados, de qué manera el color de barra y también la marcación o el código que tienen que enviar al 2202, si no me equivoco, ¿verdad? 2022, aquí todas me están apoyando, digo yo, porque mi barra es la blanca, así que recuerden siempre usar la barra blanca, y envía a Adriana al 2022 desde su celular Movistar, así que cuento con su apoyo. Mi color de barra es el negro y espero de tu apoyo, saluda a los corintenios que me están viendo y envía a Nairis al 2022. Ay, fíjate que yo todavía no escogí en sí un color en específico, pero les digo a las chicas de que yo quiero utilizar los colores de la bandera de mi pueblo, porque tengo bastante apoyo y la gente está feliz por mi participación, ya que es primera vez que tenemos a una candidata a Miss Nicaragua. Pero sí, quiero invitarles también a que envíen Dani al 2022 totalmente gratis desde sus celulares Movistar y de esta manera pueden estarme apoyando. Bueno, mi color de barra es rosado pastel, pero sé que está medio difícil, pero sí me pueden apoyar a través de mis redes sociales como Alejandra Pereira, candidata a Miss Nicaragua 2018, en Instagram también como Alejandra Pereira y mandando a Alejandra al 2022. Muchachas, otra pregunta que les quería hacer, ¿cómo es el ambiente entre ustedes? Sabemos que detrás de las cámaras ustedes conviven prácticamente todo el día, ahorita que están full de actividades. ¿Cómo son ustedes? Tranquilas, sin tacones, sin maquillaje, en el gimnasio, ¿cómo se llevan? Somos necias. Son necias. Somos bien necias, la verdad, ninguna lo puede negar, nos pasamos dando bromas, pero súper relajados, nos llevamos bien. No hay esas rivalidades que dicen que hay, es mentira, nosotras nos llevamos bien. Siempre hay una tardera, sí, no me lo digan, no me lo digan. Varias, varias, no una. Son varias. Son varias. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar en eso para que el día que lleguemos al concurso ya ninguna lleve ahí desventaja. ¿Qué otras cosas? A ver, la más risueña, la más carismática, la más dormilona, porque les voy a contar. En De Sol a Sol hay un integrante de la familia que donde vayamos siempre se duerme. En un viaje, en un viaje que vayan ustedes, ¿quién es la más dormilona? No, no la hemos identificado. Mira, Valeria, yo te puedo hablar por lo que yo mire. Ajá. La Adriana es bastante dormilona. ¿No es una Adriana? Sí, a mí me tocó tener la de Rumi cuando fuimos a hacer fotografía en Granada y cualquier momentito ella siempre aprovechaba para esto. Muchachas, ¿y la que tiene más hambre? Ay, yo, dice. Todas, siempre estamos hambrientas. ¿Y los pecados cada cuántos son? Estas son preguntas que el televidente siempre quiere saber y yo estoy aprovechando. A ver, los pecaditos cada cuántos se dan, que no escucho a doña Karen ahorita. Casi siempre cuando teníamos la oportunidad. Yo creo que sí, ahorita después de la presentación oficial que pasamos súper estresadas, estábamos todas nerviosísimas, el fin de semana comí chocolate, comí alita, comí de todo. Pero la ventaja de todas nosotras es que igual entrenamos en el gimnasio, entonces se quema. Que no nos escuche a la doctora Paula Andrés, si no hace a mí me lleva en el saco. A ver, cuéntenme, ¿qué otras anécdotas tienen que ahorita las recuerden en este momentito que tenemos que les haya causado? Aparte de esa carisma que estoy viendo que las distingue a todas, porque he tenido la oportunidad de estar allá con todas. Pero, ¿qué es lo que las caracteriza a cada una de ustedes? A ver, cuéntenme. Yo siempre lo digo en mis redes y a todo mundo. A mí me distingue ser Alejandra, porque yo soy mi león en este momento, pero siempre voy a ser la Alejandra. Pues trato de ser lo más auténtica. Creo que las muchachas y todo el mundo lo notan. A ver, Moya. Bueno, creo que a mí lo que me caracteriza es mis ganas de seguir adelante, de luchar por mis metas. Sin importar, ¿verdad? Las dificultades. Yo siempre he sido de las que piensan de que todo en la vida se puede lograr y que los límites solo están en nuestra mente. A ver, Corinto. Lo que a mí me caracteriza es que soy una mujer que lucha y que no se detiene ni aunque le digan de que viene un tormento. Yo siempre lucho por lo que deseo y es lo que estoy haciendo ahora. Estoy luchando por salir adelante y por luchar por mis sueños. A mí creo que lo que me caracteriza es mi determinación y mi esfuerzo. Soy una mujer súper disciplinada y perseverante. Y algo un poco divertido es que las chalas ya me conocen que siempre trato de engañarlas o ponerlas nerviosas o decirle algo para que todas se asusten. No, Adriana, ya no te creemos. Tu estrategia, ya te vi. Para poner un poquito más alegre el ambiente. Entonces, la verdad, como dijiste vos, hemos aprendido a conocernos, a disfrutar, a reírnos, a llorar, porque realmente es un proceso de bastante trabajo y estamos siempre unidas en eso. El resto de preguntas se las voy a hacer detrás de cámara porque ya me dio curiosidad. Aquí los chavalos han estado nerviosos. Kenneth y Edgardo, de que sabían que venían ustedes, han estado muy nerviosos. Y Edgardo, de DIA, está poniendo atención a todo lo que están diciendo ustedes. Nosotros no tenemos favoritas. Eso, estés tranquila. Ayana, este Edgardo viene acompañado también de otro muchacho que de seguro también está nervioso, orgulloso y ansioso de seguirlas conociendo a todas ustedes. Vamos con Edgardo. Así es, ha ido buenísima la información. Quiero comentarte que estoy con dos de las candidatas lindísimas. Me acompaña esta mañana Laura Ramírez, quien es representante de Managua. Ella tiene 22 años y es licenciada en marketing. Y también me acompaña Yuel Casandio, que tiene 24 años. Es representante de Camuapa por primera vez. Camuapa participa en el Miss Nicaragua. Ella es administradora de empresa con mención en agronegocios. Así es, ¿verdad? Así es, Frida. Chicas, bienvenidas a la casita soleada. Muchas gracias. Bien, es que acogedor estar acá con todos ustedes. Nos han recibido de una manera espectacular. Es espectacular, la verdad. Así somos nosotros. Humildemente, así somos nosotros. Chicas, recién acabo de pasar la presentación oficial de las candidatas de Mínica Aragua 2018. Ustedes estuvieron ahí, yo tuve la oportunidad de verme todo el santamen en mi casa. Muy lindas lucieron. Antes que todo, felicitarlas por el enorme trabajo. Muchas gracias. ¿Cómo fue previo a ese día? Cuéntenme. Bueno, este, tuvimos ensayos, ¿verdad? Ensayamos dos días antes toda la coreografía. El trabajo ha sido arduo, pero gracias a Dios todo salió muy bien. Pues yo qué te puedo decir. Es una montaña rusa de emociones. Estar arriba del escenario es espectacular. Recibir todo el cariño de esta gente que nos apoya. Y personas que inclusive no nos conocen y ahí están apoyándonos. Nos siguen en las redes sociales. Nos mandan muchas vibras positivas. Y pues yo le doy muchas gracias a Dios y a mi familia que estuvo ahí. Todos mis amigos que también me estuvieran apoyando. Qué linda realmente. Ustedes desde cámara me comentaban, chicas, de que este concurso de belleza lo vienen viendo desde que están súper chiquitas. Y yo me identifico un montón con esto. Porque igual, uno cuando miraba a la gente en televisión decía, wow, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Yo quiero estar ahí un día. Y este es el caso de ustedes. Hoy finalmente son candidatas a Mínica Aragua 2018. ¿Cómo se sienten? Un sueño que tenían desde niñas. Ahora, ¿cómo se sienten de poder saber de que ustedes están en ese lugar que antes miraban? Exactamente. Como yo te lo comentaba, verdad, yo veía estos certámenes desde pequeña y a mí me encantaba. Estoy tan agradecida con Dios por tener la oportunidad de estar aquí y con la organización de Mínica Aragua por brindarnos esta oportunidad. La experiencia apenas está iniciando y hasta el momento ha sido la mejor. Tenemos un equipo totalmente profesional que nos están ayudando para mejorar y estamos seguros que vamos a dar un buen trabajo al final. Pues fíjate que yo te cuento que yo efectivamente lo seguía desde pequeña y siempre me pareció un concurso muy importante, una plataforma que te abre las puertas para proyectarte tanto personalmente como profesionalmente. Porque Mínica Aragua es una empresa completamente diferente a la demás y pues aquí estamos para dar lo mejor de nosotras y primeramente Dios, todo nos va a salir bien. Así es, definitivamente. Nosotros comentábamos hoy en la mañana de que el tema de estar dentro de este concurso de Ser Mínica Aragua es mucho trabajo, es mucha responsabilidad, es mucho sacrificio porque de pronto a la gente le gusta criticar. Bueno, ustedes saben que es muy sencillo hacerlo, pero no saben todo el trabajo que esto lleva detrás, es decir, madrugadas, levantadas súper temprano, sacrificio en el gimnasio, cambiar muchas veces hábitos alimenticios que teníamos y que ahora no podemos tenerlos para vernos un poco mejor. ¿Cómo, por ejemplo, ha impactado esto en su vida? Es decir, ¿ha sido mucho el cambio o han tenido que reformar solo un poquito de su rutina? Pues fíjate que yo te cuento que tenemos que combinar, tenemos que mantener el equilibrio. En mi caso yo trabajo, voy al gimnasio, tengo un novio. Te entiendo, te entiendo. Tengo a mi familia, tengo a mis amigos y ahora estoy en esta plataforma importantísima y pues tenemos que mantener el equilibrio y quiero aprovechar el espacio para mandarle un saludo a todo mi equipo de trabajo de librería Samuel, que yo sé que siempre me están apoyando, tengo un jefe espectacular que él va de la mano conmigo. Eso es súper cierto porque no cualquier empresa te permite tener ese equilibrio, ¿no? Ese balance de que, ok, estoy en la competencia de mi Nicaragua y nosotros como empresa te estamos ayudando. Qué bonito, qué bendición. Muy bonito, la verdad, ya estoy muy agradecida, como te mencionaba anteriormente, con todos ellos. La verdad es que es una bendición. ¿En tu caso, igual? Bueno, yo quiero aprovechar, ¿verdad? Este espacio para agradecer a toda mi gente linda de Camoapa. A como te decía, es la primera vez que Camoapa está participando en Miss Nicaragua. Y vos no tenés idea de todo el apoyo y respaldo que he tenido, pues estoy muy feliz, muy contenta. Y gracias, gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Qué lindo. Y lo que falta realmente. Yo creo que, como les decía, al final de ese tipo de situaciones de la vida que son muy lindas, hay que tomar la mayor experiencia posible, las mejores lecciones. Yo creo que es algo que ustedes se van a llevar. Oíme, le van a contar a tus hijos, a tus nietos, que fuiste candidata a mi Nicaragua y les va a enseñar las fotos, les va a enseñar los videos de cómo luciste espectacular. Ahora, chicas, la pregunta que se hace a mucha gente es, ¿cómo haces? Es decir, yo entiendo que es muy cansado, la he estado siguiendo por redes sociales, por ejemplo, la gira que tuvieron en Granada hace dos fines de semana, si no me equivoco. Dos fines de semana. Tuvieron una sesión de fotos, la gente cree que de pronto es que es bien sencilla andar en tacón, nada arreglada todo el día. Un sacrificio muy pequeño, pero realmente es cansado también. ¿Qué hacen ustedes normalmente, por ejemplo, en un fin de semana que se tienen que relajar? Bueno. Yo, por ejemplo, pues, como soy de Camuapa, siempre trato de viajar para allá para compartir tiempo con mi familia. Yo, cuando puedo, me voy los viernes y me regreso los domingos, sí, porque los lunes tempranito tenemos que estar ya en las actividades. Entonces, en mi caso, yo combino mi trabajo. El poquito tiempo que me queda libre, lo combino con mi trabajo. Ver a mis amistades, estar con mi novio, con mi familia, porque vos sabés que es muy importante. Ellos te dan la fuerza para que vos sigas adelante y la verdad es que eso es muy bonito, la verdad. Así es. Otra cosa que te quería comentar, Frida, es que no solamente en este concurso, digamos, estoy yo, Yuelca, verdad, sino que detrás de mí están muchas personas que me están apoyando en todo tipo de cosas, ya sea una forma espiritual, verdad, que te ayudan y te aconsejan. Porque creo que, además de la preparación que nosotros recibimos aquí, también necesitamos ese apoyo espiritual, verdad, porque nos exponemos a muchas críticas y tenemos que ser fuertes. Somos valientes al exponernos, verdad, a tantas críticas. Como decías vos, la gente pues critica a veces sin saber, pero pues nosotros estamos dando lo mejor para poder dar un buen trabajo. Y yo quiero agradecer a todas esas personas que están conmigo, que me están apoyando, pues no te las podría mencionar a toditas, pero detrás de mí hay muchas personas que me apoyan. Así es, qué lindo. Y me gusta mucho que hayas mencionado el tema de que ustedes son muy valientes porque es importante el trabajo en equipo de ustedes mismas. Precisamente por eso, porque están expuestas a muchas cosas, la plataforma en la que están, pero sí me gustaría saber cómo se llevan entre ustedes, muchachas. Pues, a ver, Yuelca, mía. A ver, a ver, ¿qué lo que vas a decir? No, fíjate que es un grupo bastante bonito, nos llevamos súper, súper, súper bien. Una vez hicimos una clase donde nos presentamos, ese día lloramos, reímos, somos bastante unidas y lo mejor de todo es que si una puede ayudar, todas estamos ahí para apoyarnos. Vieras que muy, muy, muy. Desde ese día fue como que nos conocimos más a fondo, conocimos nuestra historia, más allá de lo que es Laura Ramírez, más allá de lo que es Yuelca Sandio. Entonces, desde ese día sentimos que nos unimos más y hasta el momento hemos estado súper bien, súper unidas, gracias a Dios. Fíjate que a estas chavalas yo las quiero. Yo gané en mi Nicaragua 13 amigas y yo sé que después de esto, yo sé que nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir tratando. Ya somos una familia con doña Karen, que es nuestra mamá, Grace también, que nos está ahí diciendo, muchachas, muchachas. Y es bien bonito, la verdad, una experiencia muy, muy, muy bonita que se les recomiendo a todas las muchachas que quieran participar en los próximos años. Yo sé que esto es una experiencia única, única, única. Ya está, estamos planeando los viajes, ¿verdad? Ay, oíme, que muchachas más organizadas. No, mira, esto es bonito que lo digan porque quizás la gente en casa cree que es como una competencia, que a lo mejor es como rivalidad entre ustedes o que la una discute con la otra. Pero qué bonito que hay ese ambiente tan armonioso y nosotros se lo podemos confirmar, la verdad, porque allá afuera las tenemos a todas y ahí están en risería, platicando, lo que es muy lindo. Antes de irnos al corte, una pregunta que es muy importante para mí y es para conocerla mejor. ¿Cuál es su comida favorita? Te diré que a mí me... A ver. Casualmente estábamos hablando de eso, yo amo el gallo pinto. Ay, qué rico. Yo amo el gallo pinto, no. El gallo pinto con crema, cuajada, tortillas, la cuirilas, Dios mío. Sí, qué divino, qué divino. Vámonos a un corte, vamos a ir a buscar gallo pinto porque yo tengo hambre y casualmente a mí también me fascina el gallo pinto. Vámonos a un corte y ya venimos, gracias.